Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Amigos, tenemos la primera imagen oficial del defensor de la nueva temporada llamada The Freeze Estamos por aquí con Raiden en el Discord Buenas gente Hola que tal Y por esto estamos en vivo, vale? Si alguien quiere saludar o si quiere saludar por aquí en el directo como tal La gente que está aquí actualmente Como veis aquí arriba estamos con los drops de Rainbow Sixage En este caso los drops son paquetes de Alpha Packs, vale? O mejor dicho, Alpha Packs de eSport que te pueden tocar Así que, perfecto, vale? Ha salido hace escasos minutos y ha sido gracias a Danvelo, vale? El que nos ha dicho, oye, me lo has visto el último trailer que han sacado no sé qué Y digo, ¿dónde? Porque llevan todos los días sacando cositas Y han sacado por fin esto de aquí que vemos bastantes cosillas Para empezar, este es el nuevo defensor de la nueva temporada de The Freeze Vale? Que tendremos, me imagino que de aquí al 5 o 6 de diciembre como mucho Bueno, como mínimo, vale? La primera semana de diciembre Y lo que me ha sorprendido, además de que tiene una mira bastante guapa La verdad, tiene una mira, esto es una mira 2.0 por lo menos, eh? La verdad, pero por lo menos, vaya El arma es el de Maverick Es el simiautomático o el rifle simiautomático de Maverick, vale? Si le sumamos el rifle simiautomático de Maverick con una mira 2.0 Y también tenemos un personaje en defensa con mira larga, de nuevo O sea, hacía mucho y no teníamos un personaje con mira larga en defensa, eh? Uf, ¿qué te parece Raiden? Aquí con este personajito Que nos hayan metido esto aquí Está guapo, eh? Una mira tan larga Sí, sí, yo no me esperaba, eh? Se filtró en su momento A ver, se filtró en su momento Todo, hasta el tema del nombre de cómo se llama Yo de momento no diré nada, la verdad Solo diré que lo insinué en un vídeo hace muy poquito Cuando se vio esos tiburones, vale? Y esas cositas de soledad Lo único que podemos ver A ver, que no hayamos visto ya como tal Bueno, de hecho podemos enseñar hasta el mini gameplay ese que tenemos por ahí De hecho, si vamos a enseñar el gameplay que tenemos por ahí del operador Para que la gente lo vea al 100% Pero de hecho, no esperaba ni por asomo, vale? Cuando se filtró el armamento O al menos una de las armas No esperaba ni por asomo que fuera esta O sea, ni esta Y ya no solo esta Sino más bien con una mira 2.0 Joder, que el rifle no es nada malo El de Maverick Que es bastante bueno Mira gente, vamos a ver ahora la habilidad que tiene para aquellos que no lo hayan visto De hecho, vamos a verlo Bueno, para aquí nada Si lo doy a play simplemente es un pequeño zoom y ya está No es nada más Echate para atrás como tal, vale? Es un pequeño zoom, vale? El operador iba a ser de Portugal Y poco más podemos decir Mira, vamos a verlo justamente por aquí Ya que justamente en el día de ayer Aquí lo tenemos Se vio el gameplay, vale? De justamente lo que iba a hacer Vale, os pongo aquí el ejemplo de lo que tenemos Va a abrir Thermite De repente El nuevo operador que está en Defense Lo que hace es congelar absolutamente todo Vale? Bastante Bastante Vamos a decirlo, de verdad Vamos a decirlo, bastante Lo que no sabemos Raiden dice Que la congelación se quita a los pocos segundos A los 10 segundos Pero yo no veo que disminuya Así que siento que yo lo único que veo Vamos a ponerlo si queréis Lo único que veo es que en el momento que va a detonar Justamente ahí da la casualidad de que mete la habilidad Aparece un humito, vale? Este humito es de la... Si te la habilidad Se llama... ¿Cómo se llama? Miridad Zoto Zoto canister Creo que se llama, vale? Me congela todo Ahora bien, esto va a durar para siempre Esta congelación va a durar para siempre Yo personalmente no tengo ni idea Me parecería muy vasto Me parecería demasiado roto Que esto estuviera así para siempre Porque entonces tú no podrías hacer nada Pero claro Mínimo, yo que sé 20 segundos 30 segundos Porque total Quitar una carga Para que no explote en 10 segundos Joder De normal Los Zermite O los Harbletcher Van a romper los primeros 20 segundos de la partida Te quedan otros 2 minutos y medio por delante Me parecía bastante absurdo Vale, igualmente Se supone que esto lo que hace es congelar Un momento en el que puedes decirle a Bandit O a Kaid Que vaya a romperlo Vale, me imagino Y eso espero Que los atacantes no puedan coger la carga Si no me parecería bastante absurdo Vale Ahora, también vimos en un trailer Justamente ayer Que lo vemos justamente A ver si lo vemos por aquí Efectivamente Justamente en una de las imágenes Uno de los vídeos que vimos del trailer Que de hecho lo podéis ver en el canal de YouTube Vale, está por ahí todo Vimos como también congela las huellas de los operadores Y con congelar en este caso me refiero a que Lo que hace es ralentizar a los operadores Vale, me imagino Esto no sé si era así Mi teoría es que En el momento que tú tiras esto al techo Porque es como si fuera una mezcla entre Kaid y Melusi Vale, Kaid al final porque Te sirve como para parar el tema de los Harbletcher y tal Y porque también los ves lanzar Vale, y Melusi porque en el momento que tú lo pongas Ralentiza a todos los enemigos que haya Ahora bien, mi teoría es que vas a poder ver las huellas A través del techo Me pareciera bastante extraño Pero si vemos justamente el trailer Vale, que lo tenemos justamente Lo tenemos justamente por aquí Vale Si vemos el trailer que lo tenemos justamente por aquí En el momento que congela ¿Veis? Se ven las huellas Vale, todas las personas que además Se ve que van dando Vale, por eso creo que va a ser Pues como eso Vale, pero bueno En plan, como si fuera Una Melusi que va a ralentizar Y no sé si se quitará con el tiempo Me imagino que sí Pero si no No lo sé, la verdad No sé Igualmente con el armamento ese que lleva Está bastante guapo Amigos, me empiezan ahora Los partidos bastante potentes Que tenemos en el día de hoy Que son G2 contra Double Sevenen Y el Kuno contra más Y nada más Os pondré ahora mismo un vídeo de fondo Bastante guapo de un gameplay Bastante fresco Que hemos grabado todos estos días Y nada más Os espero por aquí Vale, mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial Vale, con drops de Rainbow Sixage Amigos Os espero justamente ahora Y por cierto A un día Vale, porque mañana día 12 Es cuando van a presentar todo esto De manera oficial Y todavía no sabemos El nombre del operador Ya de hace tiempo O sea, en su momento De normal Esa misma semana Se sabía Para que de momento No se sabe nada No sé Si lo dicen Más tarde lo pongo Como comentario fijado Dime, Ré Perdón Una cosa Estoy mirando las miras Y creo que es la mira por 3 Es la mira Puede ser Sí, sí Puede ser perfectamente La mira por 3 Sí, sí Pero 100% Me pareciera mucho Una mira por 3 en defensa Actualmente no tenemos ninguna ¿No? Diría que no Que todas son por 2 Y sí Todas son por 2 La de Ruka es una por 2 La de Aruni Bueno, Aruni tiene 1,5 me parece Y luego ya tenemos la de Kaiz Que también es una por 2 me parece Joder Sería la primera Mira en defensa 3.0 Qué bárbaro Amigos Deja ver el gameplay Venga Hasta ahora Si vamos hacia arriba Jugamos contra pillas Lo hago si quieres Reforzada abajo Vamos a jugar arriba Vale Ok Ayúdame a Rayo Sí Sí Es que te digo Aquí han hecho la defensa Una mierda de defensa Han hecho No sé Parece que tocaron un random missile Y que es el reporte Sí, a la derecha Acá Vamos acá Vale Vale Hay que ir para allá Ario ¿Quién sos? A ver Ah, ahí Sí, sí Estoy arriba Estoy arriba No me preocupes Vale Tengo un espudo conmigo También Rugea la escalera Son dos Está complet Ok, dale Toma, dale Toma, dale Me tiene que vender arriba Vale, os voy a ir a trampillar Ok No voy a entrar a graya Hay mucha gente Aguanta que me cargo a la del bicho Sé que tengo una arriba Me cago en diez Tío Dos para siete Nada Leon y Ana Sé que tenía una arriba El bicho Se ha evaporado Se ha evaporado Literalmente El glitch No sé Que me iban siguiendo Tío Vale Tienes uno en el ping No sé quién es Vale, dos Incluido el glitch Vale Creo que son tres Tengo más Sí, por favor Ventana, ventana Ario Lo estás viendo a la derecha Ventana Uy Vale 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 Pero lo dicho Era para menos jugar arriba Yo solo arriba es imposible Y menos con cabera O sea Mira, mira Tú Yo con una pistola arriba No ha venido el Leon El glitch La boca Pero no he podido ir Trollar la boca Hay gente Porque había muchísima gente Conmigo Voy con Magdalene Aquí Es la misma Vale, sí Es que tenemos que ir arriba Al menos dos Vale, vale Confiado Vale Ay, entiendo que nos haya dado tiempo Porque evidentemente Tenemos que reforzar abajo Sí No me dio tiempo a subir Ahora creo que sí está reforzada Igualmente Siempre hacen igual Sí, ahora sí que lo está Sí, ahora sí Ahora está todo reforzada Dios mío Dios Y ahora esto Totalmente Que va No puede, tío Mira, va a reforzar uno No puede reforzar más Bueno, otro más Venga Ya, no sé No sé quién es el que ha hecho esto Vamos arriba igualmente Porque esa trampilla se abre Vamos arriba Dale Eh, ¿para qué sueltes? ¿Para qué te la pones? Pues, no llores Amigo Me la iba a poner igualmente Pero pensaba que iban a venir conmigo De cargador You know Mojo yo yo Queremos mojo yo yo ¿Estás conmigo ahí arriba? Sí, acá estoy Vale Tierra lo que puedas para ir así Y impedimos avance Un poquito Uy, escuché que se tira uno en el sueltero Tengo a Blitz Vale Bueno Uy, me caí Por la trampilla Ahí vuelvo La boca Ventana Te va uno No voy a ir No va 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 a ir Tengo uno en ventana ¿Verdad? Sí Creo que uno Uno en ventana de cocina ¿Han de bien nadie tú? Vale Ventana de cocina Son dos, dos ventanas de cocina Ah, creo que mató a uno con baile Parece que no es lavado Es finca Ah, no, es finca Bueno, entró Vale, está el último Un ascensor Dale, corriendo Como huía Como huía, eh El culito de la E Pobre Ario, persigue el Blitz Digo, venga, va, me carga el Blitz Y de repente veo que se cae Digo, el hombre, no, no pasa nada Ahora voy Se lo mata la Doca Heavy Digo, lo viene, ¿no? Si, me caigo y la Doca Heavy está ahí, boludo Yo tengo una leche Nada, tío Vale Me voy a coger yo una jean Venga, vamos a coger una jeansita Blanchas pesadas Sí Vamos a tener que romper alguna pared Igualmente lo que hemos decidido antes De defender arriba No era mi intención como tal Defender en una posición estática Con cabela Pero visto lo visto de esa defensa No podemos hacer mucho más En la segunda hemos dicho Está ahí y veo Tenemos que ir arriba igualmente Una clase Que pesa la gente con clases, ¿verdad? Está encima, tío Le voy a quemar las patas Y yo la calva Solo puede haber un calvo Exacto En este mapa Let's go Let's go, Tizeli Vale, os sigo Vosotros sois los que tramáis Una clase justamente Ahí en ese pixel ¿Vale? Vale A ver Si te corres Le tiro una granada Ah, bueno ¿Dónde quieres que me corra? Ah, se fue Ah, vale, vale Perdón No, justo se movió Qué asco Nah, se movió el casco Vale Tengo pesada igualmente Tengo carga pesada Si quieres abrir Me tiro Vale, te cubro aquí Mientras Vale Puedo abrir aquí De hecho voy a abrir justo A la derecha, ¿vale? ¿Te parece bien? Dale Sí Tira guachí Guarda es muerto Muere muerto, perfecto De parado Sí Uy, creo que se llegó uno Vale, una clase conmigo A mi derecha Ah, atrás del pilar Has muerto Sí, atrás del pilar está el chaga Vale Ah, fallo mío, tío Tiene que ver Ay, se ve que me iba a picar Pero bueno No corras ahora, melón Qué manía tiene Derecha a un Tranquilo, lo tiraron Porque sí, nada más No Con calmar O sea, rebe Se ha venido por atrás Vale, ojito Aprovecha para recargar el TC What? Y te mata ¿Viste que le pedí No se le movió el escudo? A ver Yo vi muchas cosas ¿Eh, rebe? No sé cuál quieres que te diga Ah, me lo había tirado Ah, vale Al otro Pero si lo viste, eh He tirado No lo has visto No No Ay, tío Vale, no sé Puede ser por el Por el FPS Pero te pasa mucho eso No sabes realmente Cuando tienes que correr Y cuando sí Es decir, estás tú solo Bueno, estabais dos Al último no tengo que correr No, pero es que Tienes que correr al principio Estamos poniendo nosotros Por la otra parte Se nos han metido Tres personas con nosotros Con el compañero había Uno por lo menos Y tú mientras ahí Tranquilito en el ascensor Bajando ¿Sabes? Y los escuchabas Por los tiros Que estaban pegando Tanto al compañero Como nosotros Y es lo que ha pasado Ha muerto el compañero Y es entonces Cuando has empezado a correr Pero ya no tenía sentido Porque entonces Van a escuchar todos ¿Sabes? La basada Creo que es el restaurante Eso, eh Creo Eso es abajo Entonces A ver si la trampilla Está reforzada Reforzada, sí La esposa abre Sí, también tengo yo Si quieres puedes tirar Todo ahí La trampilla Y nos tiramos, eh Vale A ver, lo sé Yo hubiera Si hubiera cogido El humo Pero bueno Vale, porque si tú Tienes, ¿no? Tú ya tenías pensadas Sí Bueno, eres capitado Tienes humo igualmente La pregunta es Ah, ese es rival Todo Me he confundido La planta, tú Confundido Taca, 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 taca ¿Qué es eso, gente? Que es que Raiden Tiene muy pocos FPS Entonces lo que pasa Por delante suya No tiene por qué ser Lo que esté viendo Vale ¿Cómo está? ¿Para que tirarnos por aquí? Yo me voy a tirar directamente Estoy mirando trampillas Y no veo a nadie, eh Tiremos a alguien más arriba En trampillas, eh Ya me tiré eso, eh Sí Vale, te digo Vamos un segundito Eh, hojita tú derecha, ¿vale? La he mirado Vale, no viste a nadie Pero tiene que ver a alguien Que raro No veo a nadie, eh Sí, broneo todavía Abro trampillas Vale, ábrelas Hay dos Hay otra más aquí ¿Alguien tiene ligeras? O sea, no, no Vale, tío, yo estaba Vale, ojito ¿Tienes claymore para poner las puertas? Para que no nos venga Tengo yo, vale Tanto cubierto para aquí fuera, ¿vale? Uy, del borde Hostias Tiene que ir corriendo por fuera para si acaso, ¿vale? ¿Buena? Bien, Ryan ¿Dónde está ese? Eh... Sí, murió Buah, que mal Bueno, en la puerta, ¿no? Eh, por derecho o por el borde Buah, murió ¿Dónde ese? Eh, arriba, arriba, arriba ¿Doble? Sí Oh, me caigo No me creo Hay que ir de uno arriba Ya, tío Cago en mi padre, tío Sí, la clase está con el Seat, ¿eh? Está con el Seat, arriba, vale Vete si no me da tiempo, tío Puta madre, güey Faltan 15 segundos Quedan 10 segundos No, te voy a ir a guardar como un manolete 5 segundos Uy, casi Casi me pongo así a plantar en el aire, ¿eh? Uy Sí, sí, que lo abra mientras estaba cayendo ¿Qué tiene? Exacto No sé Hay gente que no quiere colaborar, tío ¿Están entrenados o no están, entonces? Es que me cae por la... No quiere tirarme, me cae por la trampilla, tío A ver, a ver, a ver ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo